Hackeamos el sistema Por tramposos los nominaron Yo a mi me nominaron porque me odian Porque soy el más fuerte Pero a ellos los nominaron por tramposos El día de hoy En la casa de los famosos Alfred Adame pone la melaza en su lugar Debido a que está pidiendo votos para todo el cuarto agua Ya que salieron nominados Y Adame le dice Ok, ustedes salieron nominados por tramposos Pero a mi me nominaron Porque me odian Porque saben que soy fuerte Por eso estoy nominado yo Pero ustedes son unos tramposos Y se empieza a reír melaza Pero totalmente tiene razón Posteriormente ya vemos a Alana bailando Junto a Leska Y vimos la reacción de Cristina Cuando vio a Maripili Perreándole a Clovis De igual forma a Leska Viendo como Maripili le estaba dando todo a Clovis De igual forma Así que como puedes ver en la fiesta Realmente conviven un poco más Mientras unos bailan Otros toman fotografías Y otros Están pidiendo votos Al escucharlo de melaza Maripili menciona Puerto Rico Voten por el cuarto tierra Y Alfred Adame mencionó Esta se cree dueña de Puerto Rico Nada humilde que es Bueno Vamos a ver lo que sucede El día de hoy en la fiesta Y que otras actividades suceden Ya que apenas está empezando Y recuerda que la fiesta Casi siempre la terminan Hasta las 3 de la mañana De mi parte sería todo Y cualquier video Estará en el canal De lo que haya pasado O